Bienvenidos amigos, hoy vamos a acercarnos a la realidad del Pacífico mediante una manifestación literaria muy especial. Nos vamos a acercar a través de la poesía Canción del Boga Ausente de Candelario Obeso. Figura muy destacada ya que fue el primer autor de poesía negra del país. En esta poesía, Candelario Obeso nos quiere representar el habla del grupo humano negroide de la región del Pacífico que pertenece a una actividad muy especial la de boga o remero. Es por eso que la poesía está escrita en el lenguaje en que hablan estas personas de la manera como pronuncian las palabras. Hoy contamos con la gratísima compañía de Salomón Prado. Él nos va a representar la canción del Boga Ausente y por eso los invito a que la escuchemos con muchísima atención. Canción del Boga Ausente Que triste que está la noche La noche que triste está No hay en el cielo una estrella Remá, remá La negra de mi arma mía Mientras yo briego en la mar Bañado en su olor por ella ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su zambo amado De oriente suspirará O tal vez ni me recuerda Llorá, llorá Las hembras son como el toro En esta tierra desgraciada Con arte se saca el pez Del mar, del mar Con arte se saca el pez Del mar, del mar Con arte se abrande el hierro Se roma la mapaná Cortante y firme la pena No hay má, no hay má Que oscura que está la noche La noche que oscura está Así nos cubre la ausencia Bogá, bogá De candelario obeso ¿Cómo les ha parecido? ¿Verdad que es lindísima Esta poesía? Relacionémosla con la realidad Así Ustedes se habrán dado cuenta Que en ella el hombre Expresa su tristeza Su nostalgia Al encontrarse lejos del hogar Apartado del ser que ama Y preocupado Por lo que esa persona Haga entretanto Por esto Todo a su alrededor Es oscuro y triste Rodean al boga Elementos naturales Como el mar El cielo Los peces Señal memoria Imágenes y sonidos Para la historia